Hola gente, este es un video de Patreon dedicado a Miguel Fizz, es la reseña del episodio 2 de la primera temporada de Orville. El episodio empieza con Vortus diciéndole a Seth MacFarlane que, sí, para mí es Seth MacFarlane, me da igual el nombre del personaje, lo veo y ese tipo es Seth MacFarlane, es mi ídolo, es Seth MacFarlane. Le dice a Seth MacFarlane que va a poner un huevo. Extraño tomando en cuenta que la especie de Vortus son todos hombres. Yo de hecho me pregunté en la reseña anterior que cómo es que se reproducen, si son como los Goblins que básicamente solo tienen sexo con hembras de otras especies y así las dejan embarazadas y continúan su especie. Aparentemente no, es extraño. Los machos quedan embarazados en la especie de Vortus y ponen huevos. De nuevo, me resulta muy extraño que se los considere machos si tienen sexo, quedan embarazados y ponen huevos. O sea, deberían considerarse hermafroditas o algo así, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que como Vortus va a poner huevos, un huevo mejor dicho, va a estar ausente por 21 días mientras está sentado sobre el huevo, incubándolo. Y entonces el Capitán y su ex-mujer, ese es el nombre del personaje. El nombre del personaje se llama ex-mujer del Capitán. Reciben una llamada y van a ver a los padres del Capitán, o sea, Seth MacFarlane. Resulta que esto era una trampa y los captura una especie tecnológicamente más avanzada. Y entonces, como el Capitán, la primera oficial y el segundo están todos indispuestos por un motivo u otro, todo recae en manos de Meg. Bueno, no es Meg, pero para mí es Meg, que es básicamente la oficial de seguridad. Es la más joven de la tripulación, no tiene experiencia al mando y es la siguiente. Como las tres cabezas fueron cortadas, básicamente, ella es la que tiene que mandar. Ahora, el problema surge porque el Capitán no se sabe dónde están y quieren buscarlo. Y se descubre que están en un sector controlado por una especie que es muy superior tecnológica e intelectualmente a los seres humanos. Por eso no pueden ir a rescatarlos, debido a que, básicamente, la federación... Y sí, es la federación, me da igual que digo en unión, es la federación, ¿de acuerdo? Es Star Trek. Y la federación de planetas le tiene mucho miedo a esta especie, porque su tecnología y sus armas son superiores. Así que no quieren tener que pelear contra ellos. Ahora, Seth MacFarlane, primero, no entiende dónde está. Sabes que está con su exmujer en un apartamento que parece ser en el que ellos vivían. Y todo parece andar bien. De hecho, hasta el replicador de comida, todo está perfecto. Está su osito de la rana René, lo cual es lo que lo inspira a él como ser un buen capitán. Hasta que se dan cuenta que están en un zoológico, básicamente. Seth MacFarlane y su exmujer están en un zoológico junto con otras especies que también son inteligentes, pero que como son menos inteligentes que las que controlan ese sector del espacio, se los considera animales. De hecho, dicen que su nivel intelectual es tan avanzado que para ellos un ser humano es como un animal sería para un ser humano. Veo un problema a eso y es el hecho de que nosotros, seres humanos, podemos comunicarnos con ellos sin ningún problema. Mientras que si bien hay animales que pueden comunicarse con nosotros, no pueden manejar conceptos de la misma forma que nosotros podemos hacerlo. Pero bueno, es interesante ver cómo lo hicieron. Básicamente Seth MacFarlane tiene luz, agua y comida, a cambio de que un montón de personas lo estén viendo durante horas. Lo cual me parece la experiencia más deshumanizante y humillante que alguien puede pasar. A propósito, hoy hago directo en unas horas, aprovecho para avisarles, pueden venir a verme en el Hangouter. En fin, desde la tierra le dan órdenes a Meg de que no vaya a rescatarlos. Precisamente por eso, como dije antes, le tienen miedo y Meg, siendo Meg, les hace caso. Y la tripulación básicamente la manda a la mierda porque no van a rescatar al capitán. Salvo la médica. La médica le da un consejo que le dice que ahora es hora de tomar una decisión. Va a salvar a su capitán, desobedece a los almirantes o hace caso a los almirantes. Pero que si se equivoca pueden morir todos. Y entonces Meg da un discurso y van a salvar al capitán y a su ex mujer. Hay una cosa, el discurso que da Meg de básicamente me da una orden desde el alto mando, pero yo no pienso seguirla. ¿Quién está conmigo? Y que todos le dicen, sí, estamos con usted capitán. Estoy seguro que eso lo vi en Star Trek. ¿Podría alguno de ustedes decirme dónde fue que lo vi? Porque no logro acordarme, no logro acordarme si fue Archer, Kirk, Picard, no tengo idea. Puede haber sido Cisco. Janeway lo dudo mucho porque Janeway estaba completamente sola. Ella era la máxima autoridad que había. Pero estoy seguro de que alguien da ese discurso de... Me están dando órdenes del alto mando, pero no pienso hacerles caso. Si alguien quiere abandonar, no va a haber ningún tipo de consecuencias. Si se quedan, van a venir conmigo y estaremos en desafío de las órdenes de nuestros superiores. Y todos se quedan para apoyarlo y entonces van. De verdad, sé que lo vi en algún lado. Estoy casi seguro que fue Star Trek, pero de hecho estoy dudándolo un poco. Tal vez fue de otro lugar. Si alguien sabe de dónde es esa escena, dígamelo porque es una clara referencia a eso. Por eso es que estoy convencido que es Star Trek. Pero bueno, ellos van a buscarlos. Se camuflan la nave para poder entrar al sector controlado por esta especie alienígena. Y afortunadamente para ellos son la única nave en la flota que tiene alguien como Isaac. Isaac es de una especie de robots mucho más avanzada, tanto intelectual como tecnológicamente a los seres humanos. Así que a los de la especie de Isaac, bueno, si es que se la puede llamar especie, son máquinas. Pero bueno, a los que son como Isaac sí los van a tratar como si fueran personas. Así que Isaac aprovecha a llevar a la jefa de seguridad, Meg, como si fuera su mascota. Los lleva al zoológico para intentar negociar de alguna manera que les den parte de su exhibición. Obviamente el capitán y su exmujer. Y los tipos no quieren ceder. Eventualmente, luego antes de casi matar al capitán y a su ex. Aceptan darle a los humanos a cambio de como 10.000 videos de reality shows. Posiblemente en el siglo XXI. Se ve que a ellos les encanta ver animales. Así que se doblemente hace la crítica que en reality shows las personas se comportan como animales. Así que son felices. Termina siendo un éxito y Seth MacFarlane vuelve a la nave. Antes de que el episodio termine, vemos que el huevo de Vortus... A propósito, soy el único al que Vortus le suena a Vortus. No sé. Me da la sensación de que va por ahí la cosa. En serio. Pero bueno. Y conociendo a Seth MacFarlane probablemente vaya por ahí. Pero el huevo eclosiona y resulta que es una hembra. Cosa muy extraña, ya que se supone que solo son machos en su especie. Y Vortus dice, esto es imposible. Al ver que tuvo una hija. En fin. El episodio me gustó mucho. Para mí el primero siguió siendo mejor. Pero este episodio de todas formas fue muy, muy bueno. Me encantan los personajes y realmente se siente como Star Trek. Es simplemente genial. Claramente Seth MacFarlane sabe lo que está haciendo. Y no es simplemente una copia burda o un jab a Star Trek. No, no. Como dije, a un alguien que no sabe nada de Star Trek puede disfrutar esto. Porque intenta hacer su propia cosa. O sea, intenta hacer una buena serie independientemente de ser una pseudo parodia o no. Porque es que realmente cuesta trabajo saber hasta qué punto es una parodia y hasta qué punto es un homenaje. Porque hay momentos que son simplemente geniales. En fin. Miguel, espero que te haya gustado esta reseña. Muchas gracias por tu donación en Patreon. Y bueno, gente, comenten. Díganme qué les pareció esto. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para saber cuándo subo un video. También puedes apoyarme por Patreon. Con tan solo un dólar me ayudas mucho a poder seguir haciendo estos videos. Y puedes seguirme en otras páginas para saber mi actividad. Y de hecho suelo decir los videos que subo en YouTube, en otros medios, por si no llegan las notificaciones. Así que de esa forma nunca se van a perder cuando subo algo nuevo. Saludos.